Y en esta oportunidad de un gran festival ayer, ¿no? Es puro espectáculo esta chica, buenas noches. Es un espectáculo. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Bueno, vamos a hablar de un festival que dura muchísimos días y que además tiene fechas, no solamente en Navidad, en Nochebuena, para recibir el año, y tiene grandísimos artistas que van a estar representando este festival. Durante el mes de diciembre, de miércoles a sábados, se lleva a cabo la undécima edición del Festival de Música del Torcuato Tazo, que como cada año apuesta a retratar la actualidad de la música popular argentina. Vamos a repasar algunas de las fechas y algunos de los artistas que van a estar. A ver, en el día de hoy, la inauguración estará a cargo del Arranque. El Arranque es un grupo que suele tocar con Kevin Johansson, es un grupo espectacular, y también estará hoy Lidia Borda. Mañana jueves será el turno de Liliana Herrero. El sábado 5, Tango, con Rodolfo Mederos y la Orquesta Típica. El próximo miércoles, 9, estará el Sexteto Mayor. El sábado 12, La Bersuite. El domingo 13, Julia Cenco. El miércoles 16, un grupo que nos encanta. Tonolec se estará presentando. El viernes 18, Jaime Torres. ¿Ven que tiene una grilla para todos los gustos? Y es verdad que resalta lo mejor de la música popular. El miércoles 23, ya más cerca de las fiestas, será el turno de la grandísima María Graña, que va a estar junto a Guillermo Fernández, o Guillermito Fernández, como le quieran decir. Después se vienen las fechas de Navidad. Y el domingo 27 estarán Lito Vitale y Juan Carlos Baglieto presentándose. Así que esta es la fiesta del Torcuato Tazo. Se llama Festival de Música del Tazo. Y hasta el 27 de diciembre ofrece un montón de alternativas musicales. Gracias, Ayer. Puede ser bien el verano, las vacaciones y el partido de la Tazo.